Hoy, mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy a disfrutar de un día en el parque acuático. Como un buen hermano mayor, Caillou estaba enseñando a Rosy a nadar. Bien, Rosy. Todo lo que tienes que hacer es patear muy rápido. Así. Ahora tú. Muy bien, Rosy. Caillou, eres muy buen maestro. Miren, esos niños están luchando contra un barco pirata. Creo que ellos podrían usar tu ayuda. Capitán Caillou, ¡a rescate! Espera, Caillou. Tienes que ponerte protector solar. Pero yo quiero pelear contra los piratas. No vas a poder pelear si te quemas la piel con el sol. De acuerdo. Pero rápido. No podemos permitir que los piratas tomen el parque. ¡Ah! ¡Está frío! ¡Quieto, Caillou! ¡Listo! ¿Qué? ¡Miau! Mami, no puedo pelear contra los piratas. Así. Se van a reír. Bien, Capitán Caillou. Ven aquí. Listo. Ya puedes ir a salvar el mundo. Vamos, Rosy. ¡Vamos a hundir el barco pirata! ¿Lista? ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Ay, marinero! ¡Cuidado, Caillou! ¡Los piratas se están defendiendo! No te preocupes. Ya verás. ¡Hombre a la borda! ¡Sí! ¡Los logramos! ¡Guau! Lo hicimos, Rosy. Evitamos que los piratas se apoderaran del parque. Después de tantas emociones, imagino que querrán descansar. ¿Qué tal si todos nos montamos en el río lento? Eso suena divertido. Esto es muy relajante. Es muy lento. ¿Podemos ir más rápido? ¿Por qué no hacemos una carrera hasta la palma? ¡Listo! ¡Aquí voy, Caillou! ¡Uau! ¡Aquí voy, Caillou! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Por qué se mueve tan lenta la fila? Ten paciencia, Caillou. Este es el juego más grande del parque. Valdrá la pena esperar. ¿El más grande? ¿Podemos ir al segundo más grande? No te preocupes, Caillou. Hay un tobogán al lado del otro. Podemos bajar juntitos. Ah, bueno. ¿Estás lista, mami? Tengo un poco de miedo. ¿Puedes agarrarme? Por supuesto, mami. ¡Yo te protegeré! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¿Ves, Caillou? ¿Ves, Caillou? Eso no estuvo tan mal. Gracias por agarrarme la mano, Caillou. Eres muy valiente. ¡Eso fue muy fantástico! Caillou iba a nadar con mami y papi. Ya llegamos, Caillou. ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¿Sí? Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. ¡Mira! ¿Ves? Regla número uno. No correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. ¡Lo siento! Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. Me dio miedo. Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! ¡Muy bien, Caillou! Ahora trata de nadar hacia donde está papi. Caillou nadó hacia su papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. Está bien. Otro día he nadado bajo el agua. ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Caillou. ¡Hola, Caillou! ¡Soy el salvavidas! Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. Yo vi a sus niños correr por allí. Es contra las reglas. ¡Correcto! ¡Gracias por llamarles la atención! Caillou recordó lo que Papi le había dicho acerca de correr en la piscina. Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte. ¡Exacto! ¡Aquí! ¡Tú también puedes ser un salvavidas! Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. Oye, ¿te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! Traté, pero me asusté. Está bien tener miedo, pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse. Bueno, yo puedo intentarlo otra vez. ¡Súper! Y tranquilo, te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada. Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Caillou! ¡Lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. Los parques son los lugares más divertidos del mundo. ¡Este va a ser el mejor día de todos! Era difícil para Caillou decidir dónde quería montarse primero. Así que Papi sugirió que probaran la montaña rusa. Debes pararte frente a esta vara para medirte, Caillou. ¿Por qué? Tenemos que ver si eres lo suficientemente alto. ¿Lo soy, Papi? ¡Sí! Rosy también quería montarse en la montaña rusa, pero todavía era muy pequeña. No te preocupes, Rosy. Hay muchos otros juegos en los que te puedes subir hoy. ¿Listo, Caillou? ¡Listo! El carrito empezó a moverse lentamente. Fue subiendo, subiendo y subiendo. ¡Ah! Estamos subiendo mucho. ¡Lo sé! Desde aquí podemos ver todo el parque. ¡Sí! Estoy asustado. No te preocupes, Caillou. Aquí, agarra mi mano. La montaña rusa iba muy rápido. ¡Oh! ¡Wee! Caillou podía sentir el viento soplando contra su cara mientras avanzaban. ¡Es increíble! ¡Me viste! ¡Subí las manos al aire! ¡Te vi, Caillou! ¡Fuiste muy valiente! Caillou y Rosy encontraron un lugar para tomarse fotos. ¡Mira, mami! ¡Rosy podrá montarse después de todo! ¡Guau! ¡Se ve que van muy rápido! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué bellito! ¡Así es, Rosy! ¿Nos montamos? ¿Lista, Rosy? ¡Aquí vamos! ¡Agárrate, Rosy! ¡Vamos a hacer una competencia! Caillou se divirtió mucho en la gran montaña rusa, pero le gustó mucho más subirse al carrusel con Rosy y su familia. Hoy era un día muy emocionante para Caillou. Él y sus compañeros habían ido a un viaje escolar al acuario. ¡Todos juntitos! ¡Y cerca de su compañero! ¡Guau! Caillou vio todos los peces en el tanque. Había grandes y pequeños, largos y redondos, y peces de todos los colores imaginables. Caillou pensó que era increíble. ¡Tú eres mi favorito! Caillou, ven! ¡Te vas a perder esto! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Este cuarto es más grande! ¡Es como si fuéramos peces en el agua! ¡Ya empezó! ¿Qué es? Caillou vio a un hombre nadando con los peces. Él pensó que se veía muy divertido. ¡Guau! Dijeron que la máscara que usa lo ayudaba a respirar bajo el agua. Y los zapatos especiales lo ayudan a nadar como un pez. Caillou pensó que nadar junto a todos los peces era increíble. Se imaginó cómo sería esa experiencia. Hola, ¿has visto algún tesoro por estos lados? ¡Gracias por la ayuda! ¡Mira cuánto tesoro! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Caillou, vamos! ¡Tienes que ponerte esto y venir afuera, Caillou! ¡Oh, ah, ok! A Caillou le encantó encontrar el tesoro escondido. Pero no entendía por qué tenía que usar ese abrigo. ¿Están listos? ¡Puede ser que se mojen! ¡Es hora de conocer a nuestro amigo el león marino! ¡Eso fue increíble! ¡Suerte que teníamos abrigos! ¡Hey, Sara! ¡Me veo como una estrella de mar! ¡Ja, ja, 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 ja! A Caillou le encantó ser un buzo y ver todos los peces. Pero ser una estrella de mar le gustaba aún más. Hoy, Caillou estaba jugando con Clementina. Jugaban al rey y la reina del castillo. Hola, soy el rey Caillou. ¿Cómo se llama? Soy la reina Clementina. Encantada de conocerle, rey Caillou. ¿Para qué son todas esas cajas? El señor Daniels se está mudando y debemos aprestar estas cajas. Caillou pensó que las cajas parecían grandes bloques de construcción. Ya sé. ¿Por qué no construimos un castillo? ¡Qué buena idea, Caillou! Tú puedes ser el rey y yo puedo ser la reina. Voy a construir las paredes. ¡Yo voy a construir la torre! Ya, hemos terminado nuestro castillo. ¡Baja el puente, Clem! ¡Guau! ¡El lugar está inmenso! Hola, reina Clem. Hola, rey Caillou. ¿Vamos a la cima de la torre? Podemos ver todo el reino desde allá arriba. ¡Bien! ¡Guau! ¡Es tan alto! Desde la cima de la torre, el rey Caillou y la reina Clementina podían verlo todo en todas las direcciones. ¡Es tan hermoso! ¡Este es el mejor reino de todos! ¡Sentémonos en nuestros tronos! Mientras el rey Caillou y la reina Clementina entraban al salón, se sorprendieron de encontrar a alguien sentado en su trono. ¡Ey! ¡No te puedes sentar ahí! ¡Sólo un rey o una reina se pueden sentar ahí! ¡Yo reina! ¡Yo reina! ¡Oh! ¡Eres tú, Rosie! Rosie, no puedes ser reina. Clementina es la reina. ¡Está bien, Rosie! ¡Tú puedes ser la princesa! ¡Así! ¡Lina! ¡Oh, no! ¡Nos atacan! ¡Es un gigante! Bueno, se acabó el juego. Ahora debemos llevarle las cajas al señor Daniel. ¡Ah, pero estábamos jugando a ser reyes! Está bien, rey Caillou. Las traeré de regreso cuando el señor Daniel os haya terminado. ¡Yay! A Caillou le encantó ser rey y no podía esperar para construir otro castillo con sus amigos. Hoy, mami y papi han llevado a Caillou y a Rosie por primera vez al circo. Caillou estaba muy emocionado. No podía esperar a que empezara la función. ¿Cuándo va a comenzar, mami? Muy pronto, Caillou. ¡Algumitas de maíz! ¡Algodón de azúcar! ¿Me da uno, por favor? ¡Claro! ¿Qué quieres? A Caillou le encantaban las palomitas, pero el algodón se veía muy rico. ¿Los dos? Demasiado azúcar no es bueno para ti, Caillou. Escoge uno. ¡No puedo escoger! ¡Quiero los dos! Caillou deseaba poder comer palomitas y algodón de azúcar en vez de la cena. ¿Por qué no ligas palomitas dulces y saladas? Así cada una será una sorpresa. ¡Oh, qué brillante idea! ¡Mmm! ¡Me tocó uno dulce! ¡Gracias! Las luces se apagaron y Caillou vio a un hombre con sombrero de copa parado en medio de la carpa. ¿Quién es, papi? El maestro de ceremonias está a cargo del circo. ¡Damas y caballeros! ¡Ningos y niñas! ¡Bienvenidos al circo mágico maravilloso! ¡El primer acto será los payasos súper torpes! ¡Mira a los payasos! Todos en el público rieron cuando un payaso le jugó una broma a papi. ¡Era una flor de mentira, papi! Cuando los payasos terminaron, llegó la hora de los acróbatas, quienes hicieron una pirámide en medio de la pista. Caillou pensó que la persona en la cima era muy valiente. Finalmente, vinieron los giraplatos, que balancearon platos en unos palos largos. Caillou estaba maravillado. No dejaron caer ni uno solo. ¿Puedo hacer un giraplatos, mami? Sí. Te conseguiré alguno de plástico para que practiques. El circo había terminado, y todos los artistas salieron a despedirse. Caillou disfrutó cada minuto, pero ahora que se había acabado, se sentía un poco triste. ¡Mami! ¡En nuestra casa! ¿Me puedes ayudar a hacer un circo? Por supuesto, Caillou. Eso suena muy divertido. Damas y caballeros, niños y niñas, ¡bienvenidos al circo mágico de Caillou! ¡Gracias! Para mi primer acto, necesitaría dos asistentes. Mami y papi ayudaron a Caillou a hacer una pirámide, igual a la de los acróbatas reales. Él se sintió muy valiente en la cima. ¡Cuidado, Caillou! ¡No los dejes caer! Caillou giró los platos muy bien. No dejó caer ni uno solo. Aunque tal vez Mami ayudó un poquito con eso. Caillou había planeado algo muy especial para su gran final. ¡Con cuidado, Caillou! ¡Ese balde se ve pesado! ¡Bájalo, Caillou! ¡Te puedes hacer daño! ¡Cuidado! ¡Caillou! ¡Nos engañaste! ¡Tarán! ¡Ese fue un muy buen truco, Caillou! ¡Ese fue el mejor circo que he visto! ¡Excelente, Caillou! Caillou se divirtió mucho en su circo y no podía esperar para mostrarle sus nuevos trucos a todos sus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!